Y lo bueno, el verde, las mujeres, eso está muy bueno. ¿Mujeres son las más linas? Y prácticamente, a excepción de las rosalinas, las cordobesas. A mí todo es hermoso en San Isidro. ¿No hay nada malo? No hay nada malo en San Isidro, es un lugar tranquilo, la gente es educada, estamos aparte de todo lo que es otro Buenos Aires. Es el río, el verde, muchas cosas que ha hecho Melchor, el pose, perdón, no, Gustavo, Gustavo también ha seguido con las cosas que ha hecho, con lo que venía haciendo su padre. Tiene un montón de cosas lindas, el casco histórico, la reserva ecológica. Ninguna duda que, porque yo vivo de San Martín, mejor que de San Martín es... Sí, mejor. Y no, ya que estoy del otro lado y vengo para acá, avanza más San Isidro que San Martín. El estacionamiento. Yo me vengo en colectivo, porque en todos lados dice grúa retira, etcétera, etcétera. Así por eso no vengo ni a comprar a San Isidro. Todo tiene San Isidro, bueno, lindo. ¿Todo te gusta? Todo. Lo que podría mejorarse es el estacionamiento. ¿Hay pocos estacionamientos? Muy poco, prácticamente nada, el centro es un quilombo. Habría que organizar, me parece, el tema del tránsito, viste. Y después, bueno, si empezás a buscar defectos, puede ser, en algún lugar están, viste, sucios, no por el municipio, sino que tampoco la gente ayuda, viste. Está el tema de la seguridad, más en el bajo. Gracias. 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 Gracias.